saludos visitantes de chale web punto com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí trayéndoles este nuevo vídeo especial en pues en una tertulia en una noche de copas una noche loca y miren nada más lo que tengo aquí de la marca barcel ahí está el sello con sus 12 yotes de exceso de calorías y exceso de sodio unas papas fritas de la marca chips bueno la marca barcel pero que se llaman chips esta es la edición fuego ahí dice son papas fritas sabor chile y limón ardiente limón ardiente como el fuego ahí están en su limón citos este pues acá atrás trae todas las historias que a todos conocemos que que son hechas de papas de la mejor calidad orgánica ya saben pero en su sabor este papas de verdad 100% real no fake bueno estas papas las voy a abrir en modo borracho borracho es así ya les he explicado en otros vídeos que pueden encontrar ahí en mis tres canales de youtube que es el chale webcom y este mi otro canal que se llama el show chale web y también está mi otro canal mi tercer canal que ando estrenando que se llama chusquería me voy a cortar aquí esa es la forma de abrirlos la que yo llamo la forma borracha porque porque ya cuando anda uno borracho mucha cerveza mucho alcohol muchas cubas quiere uno una botana no hay platos hay que hay que improvisar la quino ahí están ahí están las papitas fritas 100% real no fake enteritas ahí está mira nada más que bonita se ven crujientes y lo están recubiertas ahí con su con su salsita acá su polvito este que se te queda pegada en los dedos que por cierto ya lo que el otro día conté el chiste pero si quieren saber el chiste ahí pongan en los comentarios cuenta el chiste quiero saberlo está muy padre ese chiste le voy a agregar su limoncito claro que si este es limón persa así se llama limón persa limón 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 sin semilla miren ahí está limón sin semilla limón persa vamos a aplicarle ahí clásico limoncito para que para que afloje para que afloje para que esté suavecito suavecito yo creo que con esto tiene está muy jugoso este limón persa a ver déjame seco aquí las este ah mira por aquí tengo una una cervatana una vironga es de la potlice está tan fría que ni se escucha saluta ay caray miren nada más lo que tengo aquí si vamos a ponerle más lumbre desde los estados unidos de norteamérica la salsa tapa tapatío salsa picante en realidad esta es una salsa gringa porque la hacen en estados unidos de norteamérica en las yusas y todos los gringos piensan que es una salsa mexicana pero no es una salsa gringa vamos a ponerle ahí para qué amarre chido este asunto no hombre van a estar ya está bien aguadas les recuerdo que esta es la forma borracha la técnica borrachita vamos a agarrar una por aquí a ver esta ahí tiene salsa tiene su su limoncito todo hay que probarla a pesar de que están bien empapadas de salsa papas empapadas papas empapadas es una elfabroncabor el limon si esta chido eh vea el toque que quería el toque ácido un chile habanero está chido un chile habanero estaría bien no le damos vale vamos a darle como yo ah que por cierto un saludo un saludo muy especial a mis compas en jano soto ya me dijo que él ve mis videos de cuando ando comiendo chile habanero y ese rollo o sea ahí esta mira chip fuego y con salsita limón chile habanero o guindilla ají mmm mmm ay caray no esta tan picoso el habanero eh ahi esta ya le di la mordidita y se le ven las semillas hay unas semillas y en las venas es donde tiene todo el veneno no no esta tan picoso no esta tan picante el chile habanero esto si mmm mmm ay con cuidadito eh esta bueno eh esta bueno el chile habanero van a decir en los comentarios queremos ver cuando le estes dando la mordida no ya saben ahí en mis redes sociales pueden ver tengo otros videos ahí donde me comí una docena de chiles habanero entonces no hay mucha mira bastantes mmm 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 esta rico el chile habanero me encanta también saludos ahí para para mis compas de de you now palocito para quien mas bueno pues ahi esta ahi tenemos un grupo ahorita se los iba a mencionar pero el osito es el que ha seguido me dice andale haz videos acá de comida y botanas y ahi esta mmm 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 fuego fuego ve y llama a los bomberos me como un platano pero no soy un bananero mmm mmm y ahora si ya me enchile eh mmm 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 si alguien se esta preguntando cual es el objetivo de este video la verdad es que no lo se pero si esta riquisimo y muy picante mmm mmm Y muy sabroso Tenía ganas de comer picante esta noche Por lo general como picante Llena noche Así está picante Ya me enchilé Más, quiero más Ahí me comí las Las venas y la semilla Puro pedúnculo Ay, güey Si se preguntan Que es el pedúnculo El pedúnculo es la parte Esta de El palito El palito que está conectado A la fruta Por ejemplo Este es el pedúnculo del chile Puede ser manzana También el pedúnculo de la manzana De las cerezas Incluso el de las fresas Todos esos palitos que tienen Las frutas y algunas verduras De atrás Los tomates también tienen su pedúnculo Y si no pues goglenle Pues ahí quedó Ahí quedó la misión Misión cumplida Mira como me quedan los dedos Ahí quedó ya el videíto Ahí les va la El review Que opino Me gustaron Si Las volvería a comprar Si Las recomiendo Si Están picantes Si Chip fuego Se llaman Ahí está Están sabrosas Si Muy sabrosas Y especial Para las borracheras Pues ahí quedó Sencillo Rápido Me despido No sin antes Recordarles Que ahí Me están viendo Por ahí Por ahí en el video Abajo Arriba a un lado Hay un Un rectángulo Color rojo Que dice Suscribirse Píquenle ahí Para que aparezca La palabra Suscrito Activen la campana Para que les lleguen Mis notificaciones Den Denle click Así a la mano Que pide transporte Pulgar arriba Like Me gusta Y si tienen algo Que opinar Sugerir Allá abajo Está la cajetilla De comentarios En donde ustedes Pueden escribir Todo lo que opinen Todo lo que quieran Yo después Les respondo Pues ahí quedó El video Compártanlo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!